Nuestros invitados, lo decíamos, es una semana que estábamos esperando ansiosamente la que comenzamos a transitar porque 13, 14 y 15 de septiembre se llega adelante la segunda edición de la Semana Innovadora, esta experiencia tan exitosa que hubo en el año 2016 y que ahora tiene su segunda oportunidad. Estamos con Daniel Ferreira, el subsecretario de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y con José Hernández, integrante de la Mesa TIC del Gran Río Cuarto. Bienvenidos, gracias por estar acá. Muy buenas tardes, María. Muchas gracias. Es una semana intensa la que estamos iniciando. Una semana brava. Pero más que interesante porque es convocante además todas las actividades que propone una semana innovadora. Digo, cubre tantos aspectos, tan heterogéneo el público en definitiva que se acerca a participar. Absolutamente heterogéneo pero con una cuestión en común, la tecnología aplicada a un montón de sectores. Cuando finalizó la del año pasado, imagino que hubo un balance y de allí se delineó la propuesta que se va a llevar adelante en 2017. Sí, efectivamente. El balance fue positivo. Obviamente encontramos un montón de cuestiones a mejorar. Pero lo que más rescatamos, el mayor aporte de la Semana Innovadora fue esta decisión de la universidad, el sector gubernamental y el sector productivo de comenzar a articular políticas y actividades en conjunto. Y eso, bueno, lleva mucho tiempo poner a funcionar esos engranajes, poner muchas instituciones de acuerdo. Por lo tanto, este año empezamos muchísimo tiempo antes con reuniones primero en la Mesa TIC, después sumando algunas otras instituciones que también se querían comenzar a participar de estas actividades, en particular la Semana Innovadora, pero otras también. Así que a la Mesa TIC se han sumado otros actores, también está participando además de los tres municipios del Gran Río Cuarto, como Santa Catalina, Río Cuarto y Las Higueras, la Universidad, el Cluster Tecnológico de Río Cuarto, la Cámara de Industriales Metalúrgicos, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Y siguen acercándose instituciones que nos dan una mano y que se ofrecen a seguir trabajando en este proceso de articulación, también a través del CESI y los jóvenes emprendedores. Se van sumando otras actividades que van más allá de esta semana puntual y que, bueno, muestran un poco estas ganas que tenemos de sentar las bases en el Gran Río Cuarto para que desarrollar un polo tecnológico, aprovechando las capacidades científico-tecnológicas de la universidad y sumando, digamos, el apoyo del sector productivo y el sector estatal. Claro, José, porque de alguna manera la Semana Innovadora funciona como un disparador y a partir de aquí, con todas las propuestas que se presentan y todas las actividades que se desarrollan en estos tres días de intenso trabajo que decíamos, se empiezan a tejer vías y a generar espacios de trabajo que me imagino que es difícil también dimensionarlo en la previa. Sí, lo que uno siempre aspira es a volar la cabeza de la gente. Es un disparador, es un motivador, pero además para poder lograr esa motivación hay muchísimo trabajo. Y en realidad este trabajo es mucho más que la suma de las partes. El hecho de que esté el gobierno, que estén los gobiernos municipales en este caso, la universidad, nuestra universidad presente y el clúster tecnológico y el resto de las instituciones que estaba nombrando Resinariel, hace que esa sinergia que vamos logrando haga que avance cada vez más el proyecto hasta que finalmente en algún momento podamos tener el polo tecnológico de Río Cuarto. Ese es el norte. Ese es el norte. ¿Cuáles son las actividades que están previstas llevar adelante en estos días de trabajo? Bueno, este año se ha tratado de también organizar un poco en función de las agendas de tanto de quienes trabajamos en el sector científico-tecnológico como en el sector gubernamental, como en el sector productivo. El año pasado las jornadas eran de todo el día y eso también dificultaba un poco la participación de toda la gente. Era una semana completa, hasta inclusive el día sábado. Demandaba demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Entonces este año tratamos de concentrar un poco más las actividades, las dividimos en tres días. Comenzamos el día miércoles, fundamentalmente con la apertura oficial, con la presencia de las autoridades de los distintos sectores. Y como anfitrión va a ser el municipio de Higueras, en su salón de usos múltiples. Luego tenemos dos paneles orientados un poco más a la cuestión genérica, relacionada con transformación digital. Y el día jueves el anfitrión va a ser la municipalidad de Río Cuarto. El día miércoles es por la mañana, el día jueves es por la tarde. Ya José les va a comentar un poquito más en detalle, pero está más orientado a la cuestión productiva. Y el día viernes el anfitrión es mixto, pero el lugar va a ser el viejo mercado. Fundamentalmente es una actividad que organiza principalmente la universidad, que es el segundo festival de robótica de Higueras en Río Cuarto, que lo vamos a hacer durante la mañana. Y que bueno, tenemos dos escuelas confirmadas, casi 200 alumnos inscriptos, donde vamos a realizar cuatro talleres diferentes de robótica educativa orientadas a la programación de distintos tipos de robots, desde drones terrestres. Genera un interés el festival de robótica, lo sabemos, ¿no? Con las experiencias anteriores. Sí, sí, aparte de que tratamos siempre de... Súper colorido eso es lo que aporta. De ponerle alguna cuestión nueva. Bueno, en este momento, en simultáneo, mientras yo estoy aquí, en la Secretaría de Extensión estamos desarrollando un taller con los voluntarios para la preparación de este taller, porque participan integrantes de la Secretaría de Extensión, que son los habituales talleristas en la actividad que hacemos durante todas las semanas con las escuelas. Pero también se suman voluntarios de escuelas secundarias. Tenemos cuatro pasantes de escuelas secundarias y tenemos otros cuatro pasantes que son estudiantes avanzados en la carrera de computación. Entonces, también logramos integrar a otros estudiantes para que también en un futuro se transformen en talleristas. Y bueno, tratamos de innovar. Vamos a... Por primera vez vamos a desarrollar un taller relacionado con drones terrestres, otro con drones bípedos, otros con robots estáticos. Y en paralelo tenemos distintos tipos de stands, algunos relacionados con empresas tecnológicas del sector, que son empresas locales que trabajan en la producción de robots, brazos robóticos, impresoras 3D. Las ofertas académicas relacionadas con tecnología, tanto desde la universidad como el Plan 111.000, que trabajamos también en conjunto con la Mesa TIC. Es súper amplia la propuesta. Mencionaba, Ariel, José, el tema de lo productivo, que va a estar vinculado y va a tener su pata ahí también con la participación tuya. Contame un poquito de qué se trata. Sí, lo que pensamos cuando armamos todo esto es que la tecnología está. Atraviesa todos estos sectores. Está y es transversal. Uno puede tomarla o quedarse en el camino y ya está imbuida en todas las actividades que uno hace, desde lo cotidiano hasta lo más sofisticado. Vamos a traer distintas experiencias. Alguien dijo una vez, con todo lo que es Big Data, redes sociales, etc. Bueno, la tecnología está y puede ser catastrófica para algunos, puede ser una oportunidad para otros. Tratamos que sea una oportunidad. Entonces, hay cuatro paneles. El día jueves, el primer panel, en el caso de éxitos locales, en el sentido de demostrar que tampoco estamos en el punto cero. Estamos en Río Cuarto, en el interior, en el interior, pero hay tecnología, hay aplicación de tecnología, hay empresas que han comenzado a aplicarla. Bueno, algunos de ellos van a venir, van a contar qué han hecho. Hay un segundo panel de problemas tecnológicos, pero visto desde el punto de vista de las cámaras o de los clústeres. Una cámara recibe todas las penurias y todas las alegrías que tienen sus asociados. Entonces, tiene una visión global del sector. Entonces, la aplicación de la tecnología es cara, la aplicación de la tecnología está, de alguna manera, apoyada por los entes gubernamentales. Hay una política industrial, hay una política de servicios, es favorable. Son todas preguntas e interrogantes que hemos buscado, que pretendemos que estos invitados de las cámaras, de otros sectores, que no necesariamente son tecnológicos, pero que están atravesados por la tecnología, nos puedan estar contestando. Hay un tercer panel que es muy interesante y es particular, que es algunas empresas que tienen que ver con el medio o el ambiente. La cuestión medioambiental se puede atacar desde empresas que no tienen la misión de maximizar utilidades, sino de solucionar un problema concreto de salud, de pobreza, de educación, y que ese es el objetivo principal, hay empresas que toman el medioambiente como una restricción y hacen sus actividades y maximizan sus utilidades, pero respetando como restricción el medioambiente. Hay empresas que se dedican a favorecer el contexto medioambiental y hay empresas que hacen cuestiones de protección a la naturaleza. Hemos traído un exponente de cada uno de ese tipo de empresas que nos van a contar experiencias absolutamente disimiles, y en un cuarto panel ya de integrantes del clúster nos vienen a decir cómo desde, como decíamos recién, desde el interior del interior se puede trabajar acá y tener clientes en cualquier parte del mundo. Hay empresas de Río Cuarto que tienen clientes en distintas partes del mundo y también nos vienen a contar cómo hicieron. Absolutamente amplio, lo decíamos, esto de alguna manera es una muestra gratis de lo que se viene en estos tres días en la Semana Innovadora. El Festival de Robótica me parece una cosa súper atractiva, incluso para los chicos, para llevar a los chicos a que conozcan de qué se trata, aprovechar los científicos que tenemos también en el sur de Córdoba para todas estas situaciones que nos están planteando también un espacio para aprovechar. Están abiertas las inscripciones, ustedes pueden ver en la página, en la pantalla, las páginas a las que pueden acceder para inscribirse, por supuesto son absolutamente gratuitas, las inscripciones todos pueden participar. Deseamos que sea exitosa esta Semana Innovadora y que se aproveche esta sinergia a la que hacemos referencia, tanto esfuerzo mancomunado que tenga su fruto, no tenemos duda de ello. Bueno, cuando terminemos y atravesemos esta semana después los invitamos a que nos vengan a contar cuáles fueron las experiencias. Ojalá que sí van a ser positivas, seguro. Solamente falta determinar en qué grado de positividad tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, en principio, la primera actividad es el día miércoles a la mañana, arrancamos a las 8 de la mañana con las acreditaciones en el Salón de Submúltiples de Higueras, con la apertura oficial y después dos paneles interesantes, uno que es el de transformación tecnológica digital, donde vienen también exponentes de fuera de la ciudad, de la Cámara de Software y Servicios Informáticos. y un segundo panel de Ciudad Tecnológica, donde nos va Paco Bravo, que es quien nos está asesorando en el desarrollo de nuestro proyecto de Pueblo Tecnológico, va a comentar los avances en ese proyecto y el caso de Mendoza, donde él ha trabajado desde sus inicios y bueno, que nos está transmitiendo esa experiencia para aprovecharla para nuestra región. Sin desperdicios, todos los paneles que propone la Semana Innovadora. Muchas gracias.